En el día de la fecha vamos a hablar sobre los fundamentos de la evaluación del laboratorio en pacientes que tengan sospecha de rolinato eliminado. Como pregunta disparadora y para iniciar esta charla, en la que supongo habrá colegas inmunólogos y colegas de otras especialidades, se me ocurre preguntarles qué situación les parece, qué motiva la consulta con un especialista en inmunología. ¿Ustedes creen que habría que hacer la consulta con un especialista cuando existan infecciones severas a repetición o con gérmenes oportunistas o gérmenes con baja virulencia? ¿Ustedes creen que la linfoproliferación crónica de etiología incierta, es decir, no oncológica, no infectológica, motivaría la consulta? ¿Algunos tipos de cánceres? ¿Ustedes creen que la autoinmunidad múltiple es una causa de consulta al inmunólogo? ¿La enfermedad inflamatoria intestinal en menores de 6 años o con mala respuesta al tratamiento? ¿Los fallos medulares con ciertas características sindrómicas? ¿O ustedes creen que todas las anteriores son motivos para derivación al especialista? Sin demorarnos mucho, voy a revelar la respuesta, y la respuesta es que todas las anteriores son respuestas correctas. Un poco esta diapositiva de inicio tiene como objeto desterrar el mito al respecto de que los errores innatos son solo infecciones. Las vías involucradas en las inmunodeficiencias primarias involucran muchos efectores que involucran muchos síntomas, con un espectro bastante amplio, como veramos. Existe un comité de expertos internacional que se encarga de reunirse cada dos años y valorar cuáles son los nuevos genes descriptos en errores innatos de la inmunidad. La última vez que se reunieron, en el año 2022, describieron la existencia de 485 genes, y agregaron 55 genes nuevos con respecto al anterior encuentro que habría sido en el 2020. Imagínense lo vertiginoso que es el devenir en la evolución de la inmunología humana, que en el año 2000 solo había descrito cerca de 200 genes. Este grupo de estudio intenta agrupar los 485 genes en distintas tablas conforme la característica predominante. Así existen 10 tablas con errores innatos de la inmunidad. Una que contempla inmunodeficiencias que afectan al T y al B, otra contempla no solo T y B, sino ciertas características síndromicas asociadas. Otra tabla habla sobre la inmunodeficiencia que afecta específicamente a la célula B. Hay otra de desregulación inmune, defectos en el fagocito, defectos en la inmunidad innata, síndromes autoinflamatorios, deficiencias de complemento, fallo de médula, y la última es sobre fenocopias en los errores innatos de la inmunidad. Una vez que ustedes ya han decidido que el paciente es candidato a una primer consulta con el inmunólogo, es importante en primera instancia conocer el sexo. Hay muchísimas patologías en errores innatos de la inmunidad vinculadas al, ligadas al equis. La edad del inicio de los síntomas, la presencia de los síntomas predominantes. Es importante en la consulta contar con el carnet de vacunas. Es importante saber si el paciente ha tolerado bien las vacunas, es decir, si ha desarrollado, por ejemplo, o no, de segeitis o de segeosis. Si lo tiene completo, la ausencia de las vacunas podría justificar un compromiso severo, una infección diseminada severa. Y también es de importantísimo conocimiento hablar sobre los antecedentes familiares y preguntar sin pudor acerca de la posibilidad de consanguinidad. Existen muchísimas patologías vinculadas a una herencia de tipo autosómica recesiva. Y otro conocimiento es preguntar si existe en la familia alguna otra persona más que tenga síntomas parecidos a las que motivan la consulta de nuestro paciente. Ya en lo que respecta al examen físico, es importante preguntarle a la madre o al padre cuál ha sido la talla de nacimiento, cuál es la talla actual. Es importante saber cómo ha sido la velocidad de crecimiento, si el paciente ha saltado percentilos, tener en cuenta su neurodesarrollo, fijarse si existen anomalías asociadas, si hay algún tipo de dismorfia que podría motivar la derivación con un genetista, y tanto en más como en menos la presencia o ausencia de tejido linfático. Luego de este primer encuentro del inmunólogo con el paciente, la difícil tarea del inmunólogo es intentar discernir si la afectación del paciente involucra más a los efectores de la inmunidad adaptativa o de la inmunidad innata. Veremos que esto, que parece en un dibujito bastante sencillo, no lo es tanto en la práctica. Acá yo hice un cuadrito con las preguntas o con las consultas más frecuentes que se ven tanto en el hospital como en la consulta privada y cuáles son los efectores que podrían llegar a estar comprometidos. Por ejemplo, las infecciones bacterianas, esperables o recurrentes, comprometen o pueden estar dañados en el linfocito T, pero además puede tener un compromiso en los anticuerpos, en los granulocitos, especialmente cuando se trata de bacterias catalasa positivas. Puede haber también deficiencia en el complemento, las infecciones micobacterianas sistémicas, por excelencia como daño en el efector T, pero no solamente en el T, por hablar solamente de una vía innata involucrada, podemos hablar de la vía interleuquina 12, interceno gamma. Cuando tenemos infecciones víricas recurrentes o graves, es el efector T, uno de los cuales uno podría pensar como dañado, pero no es el único. Existe también la posibilidad de deficiencia de anticuerpos, de granulocito, alteraciones en la célula CMK, que aunque poco frecuentes, también deben pensarse. En caso de infecciones micóticas invasivas, uno a la cabeza tendría a pensar en deficiencias T, o deficiencias en el granulocito. Las infecciones oportunistas tenemos como efector al linfocito T, y también deficiencias en granulocitos. Retraso de desarrollo, pensamos en el T, en los anticuerpos, en los granulocitos. Autoinmunidad, hay muchos efectores involucrados. T, anticuerpo, granulocito, complemento. Y en lo que respecta al linfoma, por un lado, el defecto en la función M+, alteración en la homeostasis de los linfocitos T, por mencionar LRBA o CTLA4, y la deficiencia de anticuerpos, también puede generar linfoma, específicamente aquellos errores innatos que involucren una inmunodeficiencia como un variable. Así que veremos que no es tan sencilla como parece en el anterior dibujito. Las primeras determinaciones que uno intenta solicitar para el diagnóstico son las más sencillas, que intenta desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Lo más sencillo, que además se encuentra disponible en prácticamente casi todos los centros, es un hemograma que debería incluir la fórmula leucocitaria y también las plaquetas. El hemograma nos dará información muy valiosa. La presencia de neutrofilia nos hará pensar en deficiencia de la adhesión neococitaria. La presencia de neutropeña nos puede hacer pensar si es neutropeña congénita en alteraciones en el Ane, o si el paciente asocia hipoalvinismo, pensar en Chediahigashi. La presencia de hipereosinofilia, podrá hablar de enfermedades alérgicas, que si asocian eczema e infecciones bacterianas, uno podría pensar en STAT-3-LOF, o si tiene una inmunodeficiencia combinada en DOC-8, CAR-11, la presencia de plaquetopeña con micropraquetas en un paciente varón con infecciones bacterianas, es muy sugestivo de Wisco-Talich. Y la joya de la corona para los inmunólogos son los linfocitos, la presencia de linfopenia, definida en adultos como un recuento menor a 3.000 linfocitos totales, y en pediátricos un recuento, perdón, al revés, quise decir, en pediátricos un recuento menor a 3.000, en adultos un recuento menor a 1.000, eso es un signo de alarma, eso es linfopenia. Antes de activar todas las alarmas, el inmunólogo debe descartar causas secundarias de linfopenia, es decir, un adulto que tiene menos de 1.000 linfos, un pediátrico que tiene menos de 3.000 linfos. Como causas secundarias, a la cabeza, infecciones virales, y a la cabeza pensar en HIV. Recordemos que en menores de 18 meses, los test tienen que hacerse con métodos directos, y esto tiene que ver con la presencia de anticuerpos positivos que podrían tener pasaje trasplacentario y ser falsos positivos. Además, uno tiene que pensar en la posibilidad de pérdida linfocitaria a través de efectos cardíacos, terceros espacios, linfocitaria intestinales, perdón, esos son causas secundarias. También algunas medicaciones como la timoglobulina o los corticoides. Ya antes de adentrarnos en el mundo de más específicos o de aquellos laboratorios que son de expertise del inmunólogo, voy a hablar de una herramienta que es muy utilizada por el inmunólogo, también por el oncolmatólogo, que es la citometría de flujo. La citometría de flujo se desarrolló alrededor de los años 80, y esto tuvo que ver con el devenir de la pandemia HIV-Sida, y es que existía una necesidad clínica de desarrollar una técnica que pudiera, de alguna forma, cuantificar los linfocitos TCE4. Actualmente, la citometría de flujo se utiliza para identificar a través de antígenos linfocíticos de superficie seleccionados por el inmunofinestipado, subgrupos celulares, linajes celulares, y estadios de diferenciación celular. El citómetro de flujo es un aparato muy complejo, que es una técnica de análisis celular que incluye muchísimos parámetros, en realidad varios parámetros, que requiere una muestra de sangre entera anticoagulada, una suspensión de células que están alineadas y que van a pasar delante de unas láser en forma de una célula única en un flujo laminar continuo. El impacto que cada célula tenga con este haz de luz va a producir distintas señales que van a corresponder a distintos parámetros de la célula y que luego van a ser recogidos por distintos detectores. Además, estas células están marcadas con anticuerpos monoclonales específicos contra antígenos linfocíticos que se encuentran conjugados además con sondas fluorescentes, con un fluorocromo. Esto va a permitir que emiten fluorescencia al ser excitadas por este haz de luz láser. Estos parámetros se van a medir todos en forma simultánea y por cada una de las células. Los parámetros que se van a medir es la dispersión frontal de la luz que es un valor proporcional al tamaño de la célula, la dispersión lateral de la luz que es un proporcional a la cantidad de estructuras granulares, a la complejidad de la célula y por otro lado las intensidades de fluorescencia a través de distintas longitudes de onda. Está formado el citómetro de flujo por una fuente de luz, un sistema óptico que enfoca el láser en un haz con el diámetro más pequeño para poder impactar sobre el menor número de partículas posibles, un sistema electrónico que cuantificará los destellos de fluorescencia y de la luz dispersada transformando esas señales de fluorescencia en datos electrónicos. Finalmente, un ordenador que permite almacenar todos los datos de muchísimas células por cada muestra y representa los resultados gráficamente. Luego se hace el gating que es la selección de poblaciones que para poder seleccionarlas se va a valer de la dispersión frontal, lateral y de los anticuerpos específicos del inverno. Bueno, habiendo explicado esta técnica que es un poco compleja pero el mejor amigo del inmunólogo vamos a hablar específicamente ya de estudios del inmunólogo. La primera que voy a charlar es acerca de las determinaciones que utilizamos para valorar lo que se conoce como la inmunidad celular es decir, la inmunidad mediada por la célula T. Lo primero que hacemos es la inmunomarcación de fenotipo celular a través del citómetro de flujo y esto es una evaluación cuantitativa. Los principales antígenos de superficie que se utilizan para marcar en el citómetro para hablar del linfocito T tenemos CD3, CD2, CD7 y CD5 pero en la práctica el que más se utiliza es el CD3. Luego se marcan ambos subgrupos de linfocitos T tanto los CD4 como los CD8 citotóxicos y asociado a función lo que más se utiliza es CD45RA que está vinculado con linfocito naif virgen y vinculado a la activación del linfocito se utiliza generalmente CD45RO y también HLA-DR. Este es una tabla donde vemos los valores normales de CD3, CD4 y CD8 y veremos que estos valores van a depender por un lado de la edad del paciente siendo que el paciente ya mayor de 18 años se considera con valores de laboratorio de un adulto y un dato que quería mencionar es que como verán en la tabla de valores se tienen en cuenta los valores porcentuales que es cierto que son muy importantes pero son muy importantes también los valores absolutos es por eso que debe salir variado con un hemograma para poder conocer qué porcentaje de los linfocitos globales son linfocitos T otra manera de valorar al linfocito T es saber cómo funcionan esos linfocitos T esto es una valoración cualitativa que requiere una previa estimulación en cultivo celular ¿sí? volviendo un poco a repasar brevemente lo que era la inmunología básica nosotros sabemos que los linfocitos T para activarse requieren de dos señales una primer señal está dada por el reconocimiento a través de su TCR de antígenos procesados y presentados por moléculas de complejo mayor de esta compatibilidad que van a ser tipo 1 o tipo 2 si se tratan de TCD8 o TCD4 respectivamente y que van luego a necesitar una segunda señal por moléculas estimulatorias una vez que el linfocito T se activó va a producir citoquinas y va a generar una expansión clonal justamente esta expansión clonal es lo que se va a valorar a través del cultivo celular tengo linfocitos T pero yo quiero saber si esos linfocitos T tienen la capacidad de expandirse en función de eso existen dos estimulantes in vitro para ver qué tanto se expanden en linfocitos T uno son los mitógenos estos son estimuladores muy potentes de la activación de los linfocitos T inducen una proliferación policlonal son específicos para detectar funciones aberrantes del linfocito T pero lo cierto es que son poco sensibles desde un punto de vista diagnóstico tienen como bueno que requieren poco cultivo o pocas horas de cultivo solamente tres días los más utilizados son PHMA PMA o KT3 o anti-CD3 los superantígenos y la interleuquina 2 que recordemos que la interleuquina 2 es una citoquina de tipo 1 que actúa sobre receptores con cadena gamma común y que son muy proliferantes o hacen proliferar mucho a los linfocitos T in vitro acá vemos donde actúan vemos que los superantígenos el KT3 y PHA actúan sobre la superficie celular distinto a PMA y la ionomicina que actúan a nivel intracelular el otro tipo de estímulo es un estímulo fisiológico entre comillas más fisiológico que son los antígenos son más sensibles desde el punto de vista diagnóstico y van a ocasionar la proliferación únicamente de células que ya hayan tenido contacto con ese antígeno en la vida real por decirlo de alguna forma así esto solamente van a hacer que proliferen de memoria los antígenos solo contactan con el TCR y requieren un cultivo más prolongado en el tiempo 7 días de cultivo más o menos los ejemplos más utilizados como antígenos son cándida y esto tiene que ver con la exposición natural que suele tener la mayoría de la población a cándida y también el antitoxido de tetánico y PPD y esto tiene que ver con la consecuencia de la vacunación que tiene la mayoría de la población la forma de cuantificar esta proliferación existen groseramente dos formas o frecuentemente dos formas uno cuantifica la proliferación teniendo en cuenta la incorporación en el ADN de las células en división de timidina tritiada esto es un nucleócido radiactivo que hace su lectura en un contador beta que es un contador de centelleo y el resultado se expresa en cuentas por millón acá esto es un ejemplo con los valores que son los valores esperables normales de mitógenos y antígenos la otra forma de cuantificar la proliferación es por citometría de flujo a través de incorporación de colorantes fluorescentes se usa un análogo de la timidina que se llama 5-etimil-2-desoxi-udidina su resumen es decirle EDU que se asocia con una ácida fluorescente hace una reacción de ciclo adición catalizada por cobre y finalmente se añade al ADN de las células de sin división esta técnica a diferencia de la anterior no usa radioactividad y es una de las preferidas una mención aparte me parece que vale la pena mencionar esto es el screening para detectar las inmunodeficiencias combinadas severas por medio de la cuantificación por PCR de los TREX recordemos que las inmunodeficiencias combinadas severas es una urgencia inmunológica y es importante tener metodologías de diagnóstico precoz en la argentina no están disponibles pero sí en muchísimos países de Europa ¿en qué se basa esta técnica de medición de TREX? bueno no sé si recuerdan pero durante la ontogenia precoz de las células T que sucede en el timo se produce el reordenamiento de los genes BDJ en lo que se llama hipermutación somática con el objeto de generar diversidad en el TCR en cada reordenamiento los segmentos de ADN entre los genes BDJ que no se incluyen se descartan y forman una asa circular decisión de reordenamiento del receptor de su laste que se llama TREX esta técnica o estos TREX que se descartan nos permiten inferir de cierta manera la timopoyesis es decir la producción tímica de inmigrantes recientes tiene mucho valor cuando por ejemplo sabemos que una madre está embarazada de un niño y sabemos que en la familia hay otro paciente que tiene un hermanito de esquil entonces detectarlo cuanto antes permite aislarlo y hacer todas las medidas pertinentes a un paciente con una inmunodeficiencia combinada severa con el objeto de trasplantarlo cuanto antes ya yendo a las determinaciones que permiten valorar a la inmunidad humoral lo primero que hacemos es constatar la presencia de las células B en sangre periférica usando citometría de flujo con la inmunomarcación lo que se utiliza para marcar en las células B son los C19 y los C20 recordemos que también importa el valor porcentual pero no olvidemos lo importante del valor absoluto acá pongo valores absolutos y porcentuales conforme la edad del paciente algo también importante a medir es el dosaje de inmunoglobulinas tanto A, G, M como E que también va a depender de la edad del paciente en caso de hipogamabibulemia es importantísimo descartar causas secundarias pensar en la posibilidad de pérdida cuando tenemos grandes quemados diarreas profusas insuficiencia renal entonces vamos a solicitar un proteinograma con fracción gamma la alfa-1-antitripsina esto cuando pensamos que puede haber pérdidas a través de materia fecal y orina de 24 horas para valorar posible proteína también tener en cuenta que algunos fármacos pueden generar la disminución de las inmunoglobulinas como la penicilina la carbamazepina algunos de los corticoides también y tener en cuenta que en todo paciente que haya nacido de término que tenga menos de 6 meses la IgG es materna recordemos que la IgG es la única inmunoglobulina que tiene pasaje trasplacentario entonces no tendría mucho valor diagnóstico pedir la IgG a un menor de 6 meses porque uno tendría a creer que es materna otra manera de valorar el B es tener en cuenta el título de anticuerpos naturales es decir las isomaglutininas las isomaglutininas son anticuerpos de tipo IgM que están dirigidos contra los antígenos A y B de los eritrocitos este tipo de anticuerpos está producido por un tipo específico de linfocitos que se llama linfocito B1 los linfocitos B1 son las primeras células que se generan en el desarrollo embrionario a través del hígado fetal y durante la vida extrauterina se siguen generando en la ósea están en poca cantidad en sangre periférica en órganos linfáticos secundarios a diferencia de los B2 y estos prevalecen en cavidades peritonial y pleural gracias a la migración y al homing que hacen a través de CX CL3 pueden autorenovarse pueden expandirse sin necesidad de contactar con los antígenos y se van a diferenciar a plasmocitos de vida media corta donde no generan memoria inmunológica un dato importante es que los linfocitos B1 se completa su maduración recién cuando hayan pasado los dos años esto tiene una implicancia clínica ya que no tendría mucho valor pedir isomaglutininas en niños más pequeños de esa edad otra forma de valorar el B es ver la respuesta a vacunas la respuesta a vacunas pueden ser polisacáridas como por ejemplo un neumococo o pueden ser proteicas como toxo de tetánico vaiz de la zoster rubéola la terampión hepatitis A y B esta respuesta a vacunas está mediada por 12 sectores que son el linfocito B2 cuando uno habla de linfocitos está hablando del B2 que representan la mayoría de los linfocitos en sangre periférica y en órganos linfóides que para activarse y diferenciarse en plasmocitos que van a producir anticuerpos o células de memoria requieren la colaboración T las respuestas B2 a diferencia de las B1 son T dependientes y van a necesitar también que el efector TCD4 gel profolicular funcione adecuadamente adecuado en calidad y en cantidad la función principal de los B2 es reconocer antígenos proteicos y van a diferenciarse no solo a plasmocitos de vida media corta sino también a vida media larga y a células de memoria estos dos últimos los plasmocitos de vida media larga y las células de memoria van a permitir que los linfocitos B2 en colaboración con los TCD4 puedan generar memoria B o sea que para que haya una buena respuesta a vacunas tanto B2 como TCD4 tienen que funcionar correctamente y estar en cantidad correcta para valorar también al linfocito B podemos pedir lo que se conoce como perfil B el perfil B es la inmunomarcación de distintos estadios de los linfocitos B2 en sangre periférica utilizando citómetros de flujo existen tres tipos de células B2 que están en distintos estadios dentro de la sangre o groseramente tres si uno se pone desde la fisiología podría encontrar algunos otros tipos B pero canónicamente vamos a hablar de tres uno son los linfocitos B transicionales que son linfocitos que ya salen de medula ósea es decir son linfocitos que han completado sus reordenamientos BDJ y que ya han pasado por la tolerancia central estos linfocitos B como dice su nombre son transicionales porque están en un estado de transición entre un B maduro y un B maduro van a dirigirse de medula ósea a vaso donde van a completar su maduración las marcadores más elegidos como para ver B transicionales si bien acá yo puse un montón recuerden C19 y CD20 son común a cualquier linfocito B maduro pero específicamente de B transicional importa CD38 CD10 y CD24 desde el punto de vista clínico es importante los B transicionales porque pueden estar aumentados en algunas patologías como las que ya como APDS venta y común variable aunque común variable también puede tener linfocitos B transicionales bajos después tenemos a los linfocitos B virgenes o naif que son linfocitos que están maduros pero aún no han contactado con el antígeno así que se la pasan por sangre y por los órganos linfáticos secundarios hasta poder contactar a través de su VCR con el antígeno que le sea propio y estos a diferencia de los transicionales tienen CD38 long CD10 negativo y CD24 negativo y por último en perfil B podemos ver linfocitos de memoria que son linfocitos que ya han contactado con el antígeno que a diferencia de los naif tienen una activación más eficiente más eficaz y esto tiene que ver con que tienen un VCR que es más afín por este antígeno y tienen mayor cantidad de moléculas de complejo mayor estocompatibilidad tipo 2 y esto va a hacer que pueda recibir mayor ayuda de los CD4 gel perfolicular todo esto va a generar que el centro germinal se forme más rápido los linfocitos B memoria tienen como marcador de excelencia al CD27 y dentro de los memoria tenemos distintos estadios como de avance dentro del linfocito memoria serían como el linfocito memoria que va avanzando en su desarrollo en la respuesta inmune por un lado tenemos los que son memoria sin switchar son aquellos que son IGD y GM positivo y podría imaginar uno que son la contrapartida circulante del linfocito B de zona marginal después tenemos al memoria pre switch que ya negativiza IGD pero sigue IGM positivo y es la contrapartida circulante del B de centro germinal temprano y memoria switchada ya tiene IGD e IGM negativo y son la contrapartida circulante del B de centro germinal tardío en lo que respecta a patologías estos suelen estar bajos en defectos que tengan que ver con defectos en cambio de isotipo por ejemplo en CD40 CD40 ligando inmunodeficiencias combinadas como LOCO8 CTK4 STAT3 con pérdida de función interleuquina 6 NEMO y también se ha descripto en algunas susceptibilidades para este embar como la deficiencia de SIAP y de SAP yendo a la valoración de la inmunidad mediada por la célula NK constatar la presencia de la célula NK en sangre periférica a través de la inmunomarcación por citometría de flujo la célula NK es una célula que es CD3 negativa C16 56 positiva y también además de constatar su presencia se puede constatar su actividad citotóxica a través de la expresión de CD107A en superficie de la célula esto es un indicado indirecto normalmente en CD107A se encuentra en intracitosol de la célula y cuando la célula se activa se expone sobre la superficie y puede ser marcado por el citómetro de flujo o directamente a través de la actividad citolítica sobre las células K562 dentro de las determinaciones que existen para la valoración del neutrófilo más allá del hemograma del que hablamos al principio uno podría según la clínica si tuviera por ejemplo neutrofilia muy severa realizar la expresión de los antígenos de superficie por citometría de flujo de las moléculas de adhesión existe una patología muy específica y de verdad poco frecuente que se llama LAT por su sigla que significa déficit de adhesión leucocitaria y la característica sobresaliente es que hay una deficiencia en la adherencia del neutrófilo y por ende no puede migrar y hacer su acción de inflamación y como característica entonces hay mucho neutrófilo en la sangre periférica que no puede llegar al tejido afectado tenemos dos tipos de LAT tenemos LAT1 donde hay una expresión en la integrina beta2 es en la adherencia estable del neucocito y por ende van a estar bajas C18 y C11 A, B y C y LAT2 es un defecto en realidad en la molecular es un defecto en la vía que sintetiza GDP fucosa a partir de GDP manosa y generalmente va a producir una deficiente producción en la L-selectina entonces no va a poder hacer este rolling en este despegamiento y lo que se va a ver en el citómetro de flujo es que va a tener un anti-CD15A baja una característica además de la neutrofilia es que suelen tener un onfalorexis es decir una caída del cordón tardía y tienen abscesos fríos también a través de estudios funcionales podemos valorar los mecanismos microvisidas dependientes del oxígeno del fagocito esto se utiliza mucho cuando se sospecha de enfermedad granumatosa crónica y es la prueba de reducción de nitroazul de tetrasolio la prueba de dihidrodrodamina a través de citometría de flujo o la quimio luminiscente yendo a la valoración del complemento se puede hacer el dosaje de componentes y la vía del complemento C3 y C4 a través de nefelometría o a través de inmunodifusión radial C1Q C2 factor B factor B factor I H properdina y también C1 y N2 y también existe la posibilidad de la evaluación de la funcionalidad del complemento la manera de evaluar a la vía clásica se llama CH50 esto lo que hace es evaluar la capacidad del suero del paciente que se supone contiene todos los factores de complemento de la vía clásica para alisar glóbulos rojos del carnero en un primer momento lo que se hace es se expone los glóbulos rojos del carnero a la hemolicina la hemolicina es un anticuerpo contra el glóbulo rojo del carnero que es de tipo IgM y esta hemolicina se va a adherir a la superficie del glóbulo rojo en un segundo tiempo se agrega el suero del paciente y los factores de complemento del suero del paciente deberían unirse a la hemolicina del glóbulo rojo del carnero y generar su lice acá vemos el sistema de reacción que está constituido entonces por los glóbulos rojos del carnero sensibilizados un buffer que estabiliza y el suero de nuestro paciente y existen distintas diluciones con el objetivo de que haya distintas concentraciones y acá vemos el sistema de reacción donde se incuba a 37 grados celsius que es la temperatura corporal durante 30 minutos y luego se centrifuga y acá vemos de menos en más conforme el color la hemólisis esto se expone con espectrofotómetro que es un aparato que esencialmente mide la densidad óptica de cada tubo y esto va a ser una cura y se llama CH50 a la dilución del suero que elisa el 50% de los glóbulos rojos el valor normal ronda entre los 200 y los 800 perdón 200 y 300 unidades por mililitro y también se puede evaluar la vía alterna a través de AP50 para valorar la vía alterna lo que se hace es bloquearse la vía clásica porque recordemos que siempre que activamos la vía clásica se activa la vía alterna entonces se tapona la vía clásica para asegurarse que se esté valorando solo la vía alterna la manera de taponar la vía clásica es utilizar glóbulos rojos no sensibilizados glóbulos con bajo contenido ácido oceálico y un medio químico que se llama ETA básicamente la prueba es muy parecida pero con la diferencia es que AP50 utiliza glóbulos rojos del conejo ya por último concluyendo esta charla los últimos estudios que en complejidad que se solicitan son estudios genómicos que van a hacer quien finalmente ponga el nombre y apellido a la etiología a la enfermedad que estamos sospechando existen en complejidad tres tipos de estudios a solicitar Sanger es la secuenciación de un único gen y es de gran utilidad cuando uno tiene una fuerte sospecha diagnóstica que está orientado a un gen determinado supónganse tenemos un varón a gama glúbulinémico entonces uno solicita un Sanger BTK o también es de gran utilidad cuando queremos hacer segregación familiar y una variante que ya conocemos después existe que se conoce como secuenciación exómica completa que es la secuenciación de las regiones codificantes del ADN solo se secuencian los exones y por último y como mayor complejidad en estudios genómicos tenemos el genoma que es la secuenciación de todas las regiones del ADN tanto las codificantes como no codificantes es decir exones entre hombres bueno y ya por último quería resaltar que los errores innatos de la inmunidad son enfermedades raras pero no invisibles es importante conocerlas sospecharlas y estudiarlas y si no es nuestro expertise derivarlo al inmunólogo tener en cuenta que como decía Albert Einstein todo aquello que el hombre ignora no existe para él por eso el universo de cada uno se resume al tamaño de su saber agradezco muchísimo su atención